Hello, 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 hola, 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 hola y bienvenidos una vez más a mi canal que como les recuerdo siempre mi nombre es Karina por si no lo saben y el canal como aparece acá abajo es Karel Pan Antes de empezar el video les recuerdo que si te gusta este video tienes el botoncito rojo por acá abajo para suscribirte cuando quieras, ok? y es totalmente gratis Ahora bien vamos al video y es los favoritos del mes de diciembre y de noviembre ya que en noviembre no hice favoritos, ¿por qué? porque quería mostrarles cosas para hacer de maquillaje, peinados, etc. en diciembre, ok? Mostrarles los favoritos que me gustan, que me están gustando y que no, así que vamos a hecho Primero vamos a salir de este que es una alfombra o MAC para limpiar pinceles y brochas, como ven tienen varias texturas para limpiar brochas más profundas y necesitas como que más fricción, ¿sabes? eliminar producto y así y me encanta porque facilita muchísimo el limpiar y tiene chuponcitos para que tú lo pegues al fregadero o al lado de manos y se ven y está ahí taquitecito, ¿ok? Ahora voy a pasar a lo que he estado usando como bronzer, contorno y bronzer que se me había olvidado que lo tenía y es la Shade and Light de Kat Von D y tiene estas analidades, este lado no lo toco porque esto es para pieles más oscuras en cambio de estos dos sí, toco más este porque es para contorno y este es más para broncear y este es para iluminar, pero yo no suelo iluminar porque me parece que me es muy oscuro que me queda muy oscuro, especialmente porque últimamente estoy blanca, no lo sé por qué sí, porque no tomo sol, porque no hay sol, hay lluvia ok, es eso y este me gusta ahora vamos con la paleta de blushes que me encanta porque tienes varias opciones muy sutiles como es el Dallium, Gold Rush Rockateur y después tienes el California que todavía no lo he usado pero lo voy a usar pronto y bueno, son varios sutiles, este es más hacia el peach este es más hacia los azules, rosados azules y este es como el más neutral, el Rockateur y este sí ya va más hacia el rosadito potente, por eso capaz no lo he usado y bueno, este no lo he usado porque tengo otro nuevo, o sea, tengo otro en uso que viene solo lo que sí es que le clavé una brocha algo que no me gusta es que es como que agarra humedad de esto, no sé por qué entonces hay que estar limpiando cada vez que usas el espejo las eliminadoras que he estado usando son este de Sleek esta es la paleta Highlight Palette Saltis que tiene estos cuatro tonalidades este es en crema y los otros tres son en polvo el del crema no lo uso mucho porque no me gustan los productos en crema pero bueno, ya les muestro es un tono muy bonito y se podría usar, pero no sé, no lo uso y las manchas de delineadores por el maquillaje que me he estado, que tengo puesto y eso otro iluminador que estoy usando es el de Mothers Oil el Golden Sun que es este también, que es como efecto húmedo y a mí me encanta este iluminador y no sé si lo quitaron porque no lo he visto más en tienda y es una tristeza porque es lindo y es el que tengo puesto hoy como ven, potente ok, las paletas que he estado usando también y que me gustan es la Conspiracy Palette de Jeffree Star con Shendon es la colaboración, miren, tienen estos aquí y estos son los tonos como ven son tonos coloridos también tienes tonos neutros tonos más oscuros para, sabes, puedes hacer varios maquillajes con esto entonces, ahí está me gusta por la variedad y por la calidad de las sombras que tiene a pesar de que tenga roto y lo voy a recortar igual van a tener el Holden y si quieren ver cómo porque lo abrí en cámara que triste que dé voy a dejarles el video por acá otra paleta que he estado usando y que estoy enamorada de ella es la de Tati Beauty que bueno, ya sabemos es creada por Tati fue la primera paleta que sacó y es la Texture algo Texture Neutron el volumen 1 y ya les muestro ok es esta es esta como ven tiene glitter metálicos mates satinados y tonos muy neutrales y que puedes hacer maquillajes tanto oscuros, claros, etc. etc. con un poquito de color naranja ok y me gusta por eso y porque las glitters son amor puro por lo menos las que he usado hasta el momento voy a ir con los lápices este lápiz de cejas que ya lo han visto bastante y me encanta y dura bastante porque creo que todavía que le queda el producto todavía le queda el producto y ahí lo veo que es el Goof Pro Brow Pencil de Benefit y es como mi el pincel que uso todos los días cuando me maquillo en cámara y fuera de cámara este delineador que he estado usando que es el de Yuron D. K. Gensel Strong de Lannister Gold y es este dorado que están viendo ahí yay y me encanta para profundizar la mirada etc. etc. la pega de pestañas postiza esta me gusta porque es fácil de sacar es fácil de aplicar entonces no se te queda y tienes que estar como 3 horas quitándote la pestaña cuando te desmaquillas que yo odio desmaquillarme porque no es tan divertido como maquillarse entonces busco productos que se me faciliten es el desmaquillaje en este caso es esta que también tienen reseña por si quieren ir a ver en el canal después el primer glitter ya que he estado usando glitter para los maquillajes de navidad porque bueno uno tiene que brillar en las fiestas decembrinas obviamente porque si no pa' qué uno va a usar además glitter para el día a día sí pero no está bien visto ok que es este de NYX y me gusta es como una medio pega pero que no termina de ser pega ok después mi primer favorito que ya es dead ok es el de Urban Decay A Shadow Primer Potion el original y bueno este ya saben que opino sobre el si han visto en mis videos anteriores y lo amo y lo volveré a comprar pero tengo otro para gastar que compré antes mientras usaba mi ¿cómo se llama esto? polvo traslúcido que se me que no favorito porque no se acaba miren todavía tiene este círculo aquí yo pensaba que ya para esta fecha estuviera finit quitado pero no sigue ahí y es el de Sephora Perfect In Color In Color In Color In Color In Color Color In Color I don't know how to say that in English say that in English ok el corrector este que creo que ya ha estado en otros de mis videos favoritos y es el Camouflage Plot Essence Concealer porque te cubre las ojeles no se mueve está ahí es el que tengo puesto hoy y es estupendísimo por si quieren comprarlo no sé si la habrán quitado porque Essence retira productos a diestro y siniestro cuando la da la gana ok mis no tan favoritos pero que uso hasta gastarlos y es este la base Instant Perfect pero no es mi favorito porque es muy clara no es este tono si no es como muy claro y no sé tendría que estar más más blanca de lo que estoy actualmente entonces tengo uuuh y lo abrí y explotó y me manchó mi manta y es nuevo la manta bueno ahora la tengo que ir ok explotó ya la queremos menos porque explotó este es el tono 10 cool porcelain capaz me gusta la aplicación y todo como funciona pero tendría que ser un tono mayor para yo poder usarlo mejor sin tener que estar combinándolo con otras bases este Lorela Infalibre Primer pero porque es que yo no lo veo más allá de que hidrate sabes no sé si ayuda a fijar el porque es que no lo veo más allá por eso no es mi favorito sino que lo uso porque hay que gastarlo entonces y además que los primers que tengo ninguno es como oh wow no he encontrado un primer de rostro que me diga me cambió radicalmente el maquillaje ok entonces estoy usando este para terminarlo y ya esta máscara porque es muy delgadita y serviría para las pestañas de abajo pero a la vez es extra larga entonces tienes que tener cuidado es el que estoy usando ahorita tienes que estar pendiente de separarlas porque las apelmasa y para curvarlas no las curva mucho sino que tienes que estar dándole como la curva tú y o sea no o sea la voy a gastar como siempre digo aquí se aprovechan las cosas porque en esta casa no botamos nada pero no es mi cup of tea o sea no es como ay mira mi favorita la usaría así con los ojos cerrados no y bueno ahí tienen de maquillaje de todo un poco y si quieren que agregue cosas a mis favoritos como películas series comida etcétera me lo dejan en los comentarios para yo agregarlo para favoritos de enero es decir en febrero así que por favor me lo dejan y nos vemos en el próximo video no se olviden de darle me gusta si te gustó este video compartirlo con tus amigos y amigas para llegar a más gente suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video bye recuerda que te dejo mi cara flotante por aquí el último video en el canal y uno que voy a elegir en la edición para que tengas buenas opciones ahora sí bye